Muy buenos días, muchas buenas tardes, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Me voy a permitir leer la sombranza de la doctora María Cristina Saldaña Fernández. Ella es doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es profesora investigadora del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación CIVIC en la UAM. Sus líneas de investigación son cultura y conservación de la naturaleza, ritual, identidad, religiosidad y procesos migratorios, procesos de aprobación cultural y relaciones con el entorno. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, así como al Cuerpo Académico Estudios Territoriales. Actualmente desarrolla actividades de docencia en la Facultad de Ciencias Biológicas, en el CIVIC, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y en el Doctorado en Ciencias Naturales. Algunas de sus publicaciones son El Pueblo Mágico de Tepoztlán, La Huesta en Valor del Patrimonio Cultural, Intercambio de Saberes para la Conservación Ambiental y Cultura y Turismo, Pueblos Laguas de Morelos. Muchas gracias doctora por acompañarnos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. El día de hoy quiero compartir con ustedes más que nada una reflexión acerca de la conservación biocultural. Como se ha venido planteando en las anteriores ponencias, hay una separación a veces entre nuestras distintas disciplinas y lo que requerimos es integrar precisamente nuestros distintos especialidades para buscar soluciones a la cuestión ambiental que padecemos todos porque estamos en nuestra casa que es la tierra. Partimos de la complejidad, que consiste en una necesidad de trascender la objetividad fragmentada, una explicación multidimensional o integrativa. Se han presentado propuestas epistemológicas y metodológicas. Una de ellas es por Edgar Morán, que plantea el principio de complejidad, superar el conocimiento en mundos separados, una visión propia de la ciencia clásica, que ni las ciencias del hombre tienen conciencia del carácter físico y biológico de los fenómenos humanos, ni las ciencias de la naturaleza tienen conciencia de su inscripción en una cultura, una sociedad, una historia, ni los principios ocultos que orientan sus elaboraciones. Propone una ciencia con conciencia que trascienda, que logre trascender sin abolirlos los distintos campos de las especialidades. Rolando García también propone estudios de los sistemas complejos. Toledo plantea que en ciertas situaciones confluyen múltiples procesos físicos, biológicos, de producción, tecnología, demografía, organización social, que constituya la estructura de un sistema complejo que funciona como una totalidad organizada y que solo puede analizarse desde la interdisciplina. Toledo plantea a su vez que no se trata de una suma de enfoques, sino de una real interpretación sistémica que genere diagnósticos integrados. La educación ambiental para la sustentabilidad es un tema complejo. El ambiente es un sistema complejo emergente de la interacción entre sociedad y naturaleza, donde permanentemente se conjugan interacciones e interdependencias entre las dimensiones naturales, sociales, económicas, culturales, políticas, tecnológicas y éticas. Arturo Escobar nos hace un llamado de atención muy interesante acerca del cambio de mentalidad sobre la naturaleza a nivel mundial, acerca del deterioro ambiental que se constituye en una preocupación generalizada. Se trata de un hecho social muy importante de las políticas globales del siglo XX, que es cuando surge la erupción de lo biológico. Después de dos siglos de destrucción inminente, su reconocimiento para la supervivencia es un aspecto crucial de los intereses del capital y la ciencia mediante un proceso dialéctico iniciado por el capitalismo y la modernidad. Desde el escenario del desarrollo ha generado la preocupación por la seguridad y el medio ambiente. Se trata de un discurso de la biodiversidad que surge de la problematización de lo biológico y coloca las áreas en posiciones biopolíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde una política cultural nos vemos ante actores sociales que están en conflicto. Por un lado, aquellos que están en condición marginal, residual, minoritaria, emergente, alternativa y disidente frente a un orden cultural dominante que plantea la necesidad de una redefinición del poder social. La biodiversidad surge entonces como un discurso históricamente producido, no un objeto verdadero que es progresivamente descubierto por la ciencia. Irrumpe en el escenario del desarrollo y la ciencia a finales de los años 80 y tiene orígenes textuales identificables en la estrategia global de biodiversidad. Se trata de una respuesta a la problematización de la sobrevivencia sobrevivencia provocada por la pérdida de la biodiversidad biológica. Entonces, este discurso relación naturaleza-sociedad plantea la biodiversidad como manejo de recursos. Un discurso de la ciencia conservacionista, un discurso dominante que plantea también por primera vez en la historia del desarrollo como la sociedad civil y las ONGs del tercer mundo articulan una visión de oposición mediante nuevas prácticas y medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos vendió, por decirlo así, la idea de que todo el planeta es responsable del deterioro en el que se encuentra. Y no es así. O sea, hay distintos grados de responsabilidades, ¿no? Estamos ante una problemática ambiental que abarca la totalidad de la vida, incluso la del ser humano mismo y de la cultura. Los problemas ambientales son los impactos ambientales generados por los seres humanos en los procesos de adaptación al medio ecosistémico. Se trata de procesos que se han sustentado a través de los modelos culturales los cuales han sido consolidados históricamente sobre la base de la transformación de la naturaleza. Es decir, toda sociedad humana pues hace uso, se provee de la naturaleza de distintas maneras, ¿no? Plantea Enrique Leff que esta crisis global ha desencadenado un vasto proceso de concienciación popular, un movimiento social para frenar los efectos negativos que tienen los patrones de producción y de consumo de mercancías en el agotamiento de recursos, en la desestructuración de los ecosistemas y en desintegración cultural de los pueblos. Ahora bien, hay desde este ámbito hegemónico, pues estrategias de conservación como son la creación de áreas naturales protegidas, que han sido un instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad. Son posiciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Bueno, esto habría que subrayarlo, ¿no? Porque va de acuerdo con esa idea errónea de que los ámbitos, los territorios con mayor conservación biológica, no está presente el ser humano, lo cual no es así, ¿no? Hay propuestas, estas han sido propuestas gubernamentales e institucionales que han creado, al menos en México, parques nacionales, reservas forestales, zonas protectoras forestales, reservas de la biosfera, parques marinos, áreas de protección de flora y fauna, de aves, etc. Se crean mediante decreto presidencial y, bueno, subrayo aquí la cuestión de las reservas de la biosfera, porque se plantea que son creadas por la comunidad conservacionista internacional en los años 70 con el programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, consciente y preocupada por la ineficiencia de los sistemas de protección de la naturaleza prevalecientes en los países en desarrollo. O sea, otra vez lo subrayo, porque, bueno, vemos que históricamente los países en desarrollo han sido los proveedores de recursos naturales, maderas, energéticos, metales, minerales, etc., pero son ineficaces en la protección de la naturaleza, lo cual es falso. Estas son unas fotos de las áreas protegidas de Morelos, la reserva estatal de Las Estacas, la reserva de la biosfera Sierra de Huautla, el área de protección de flora y fauna Chichinautzin, la reserva estatal de Sierra Montenegro, el Parque Nacional Teposteco, el Parque Nacional Pupocatépetl, en las lagunas de Cempuala, la reserva estatal del Tezcal, y este es el mapa de estas áreas. A ver el señalador. Aquí tenemos la Sierra de Huautla, Chichinautzin y Sierra de Montenegro. Bueno, pero también hay áreas protegidas sin decreto que son resultado de trabajo comunitario que han surgido de gestiones locales, también reservas de estaciones de investigación, como el Jardín Botánico de la UNAM, que creó la primera área protegida privada para la investigación biológica en el país, para realizar estudios de mediano y largo plazo en la regeneración de las selvas. El sitio se localizó en la región de los Turclas, en Veracruz. Estas reservas campesinas son iniciativas locales, las comunidades indígenas tienen la costumbre de proteger sus bosques con un mínimo grado de perturbación, se trata de reservas para el futuro, y esto tiene que ver con la mentalidad que tienen acerca de la sacralidad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es su medio de vida, ¿no? Ellos se encuentran, ahí están, por ejemplo, las plantas medicinales, sus semillas y múltiples productos necesarios. Hay ejemplos en la Huasteca, en la zona Totonaca, en la zona Maya, también en la Reserva Comunal de la Sierra de Cojolita, en Montes Azules. Entonces, otro caso en Mazunte, en Oaxaca, y también en Quintana Roo. Ahora bien, respecto a la diversidad biocultural, planteamos la pregunta, ¿quién está en contacto permanente con espacios de gran diversidad biológica? ¿Quién depende para subsistir del medio circundante? Y existen innumerables ejemplos de relación armónica y sustentable posible, tanto en lo histórico como en experiencias locales actuales. Este mapa es ampliamente conocido, ¿no? De la distribución de las zonas ecológicas, que son de mayor riqueza biológica, y que también son los asentamientos de la población indígena en México. Cada una de estas regiones indígenas, pues están en respectivas zonas ecológicas, y estos pueblos indígenas, pues han hecho un uso del medio acorde a su cultura. Si vemos una cronología del tiempo de Mesoamérica, que tiene su gran fragmentación a la llegada de los españoles, planteamos, bueno, la cultura olmeca, la cultura madre, la cultura zapoteca, pero bueno, hoy están presentes en sus territorios los zapotecos, los mayas, los nahuas, los totonacos, los mixtecos, están hoy día viviendo en sus territorios, porque han recreado su cultura a pesar de todos los avatares históricos por los que han pasado. En el escenario de la globalización se ha llamado la atención sobre la identidad cultural. Otra vez, estamos con esta necesidad de reconocimiento que tenemos del norte, del ámbito hegemónico, estamos aquí, estamos presentes, ¿no? Entonces, y organizaciones internacionales, como es la UNESCO, bueno, plantea que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además, de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Vemos la producción artística, en este caso de los rarámuris, ¿no? Cómo hay una consideración sagrada de la naturaleza, la fauna, la flora, los elementos en general de la naturaleza están presentes en esas expresiones culturales. También es muy frecuente hablar de la tradición. ¿Qué será la tradición? Lo que se ha transmitido del pasado, los conocimientos que las generaciones heredan a las siguientes, es el conjunto de imágenes, sentimientos, referencias, ideas, creencias, reiteradas, convicciones, leyendas, mitos, transmitidos oralmente o escritos y que forman parte del patrimonio de un grupo social. Es un legado colectivo del pasado que se renueva y forma parte del presente. Contiene en sí misma los gérmenes de la estabilidad y del cambio. Diversos pueblos de nuestro país están inmersos en el dinamismo de los cambios y las interacciones a nivel nacional e internacional y al mismo tiempo mantienen y recrean su tradición y su cultura. Es decir, van contra corriente. El ir a trabajar a otro estado, a otro país, el ir a estudiar, el separarse de las actividades agrícolas, etc. No quiere decir que haya una ruptura con ese grupo familiar y comunitario. Y estamos ante cuestiones de socialización, de la educación informal, llamada educación en sí, de cómo desde los primeros años los niños van integrándose a su grupo cultural, van conociendo la vegetación, la fauna, etc. dentro de su grupo cultural. La importancia de cuestiones suprahumanas, digamos, que está de por medio aquí. Por ejemplo, dicen que a los muertos les gusta el cempasuchi. El cempasuchi, de color amarillo, simboliza la luz, el aroma, les gustan las ánimas, en fin, todas estas cuestiones culturales que están implícitas en ello. Y el ritual también es el elemento de la cultura que la sintetiza y la representa. Forma parte de un proceso social comunitario, forma parte de procesos y dramas sociales como acciones simbólicas y acentúa la naturaleza procesual del espacio y su carácter temporal. Aquí vemos una cuestión de... Esta es una foto del carnaval en Sosocotla, que también simboliza la batalla entre el bien y el mal, permanente entre los pueblos indígenas. Las ofrendas de Semana Santa, la consideración de los elementos de la naturaleza, el copal para los aires, el alimento, la memoria, el seguir esa cuestión religiosa que está presente y que tiene que ver mucho con la conservación de la naturaleza a fin de cuentas. Los artesanos dedicados a la elaboración de arreglos florales, igual en este caso para ofrendar a los aires de la lluvia, en rituales de petición de lluvias, las ofrendas en las cuevas, las ofrendas en los manantiales para que siga habiendo agua, el protegerlos, en este caso hicieron una casetita para que no se contaminara el manantial y se abre solo en el mes de mayo o junio, según para ponerle sus ofrendas. La cuestión del ciclo festivo, esta consideración de las plantas, las plantas frescas, para una cuestión religiosa, pero también para una cuestión agrícola, cuando ya están las cosechas de maíz, esta tradición de simbolizar el agradecimiento por las buenas cosechas, haciendo en este caso una procesión con el teponazle y con un carnaval atrás de esta también. Esta foto me gusta mucho porque a primera vista es muy simple, es de la capilla de San Juan Tlacotenco, pero ahí tienen estos estandartes, una coronita de una planta que es un trébol, muy largo, una enredadera, pero que tiene un trasfondo muy interesante. O sea, el ir a colectar esa enredadera al internarse en el monte implica toda una cuestión ceremonial donde el ayudante va a pedir de manera muy respetuosa a los señores que saben ir al monte a colectar esta planta, van con una cuestión ritual, los ahuman antes de que salgan, les llevan su itacate, y también los reciben a la entrada del pueblo cuando ya vienen con costales llenos de esta enredadera. ¿Eso qué nos está diciendo? Bueno, nos está hablando de una sacralización de la naturaleza, de un respeto, de una ceremonia que hay de por medio para reconocer, para simbolizar. En este caso, el trébol está representando ahí el respeto a la naturaleza en su conjunto. Ahora bien, la educación ambiental, que es el tema que nos reúne ahora, ¿qué saben las comunidades académicas acerca de la conservación de la naturaleza? Bueno, ya vimos que saben mucho, y ha sido extraordinaria la presentación, las presentaciones que me han antecedido. Y la pregunta también, ¿saben lo que ya saben quienes habitan los territorios? Esto plantea, ¿no?, desde el enfoque antropológico, pues la importancia del acercamiento con las comunidades, de conocer lo que saben, de reconocer lo que saben, y de buscar soluciones conjuntas, ¿no? En algunas, en muchas conferencias, una que hubo en 1980, de la educación ambiental por la UNESCO, plantea que los objetivos de la educación ambiental son comprender la naturaleza compleja del ambiente resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales, percibir la importancia del ambiente en las actividades de desarrollo económico, social y cultural, mostrar las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno, en el que las decisiones y los comportamientos de todos los países pueden tener consecuencias de alcance internacional, comprender la relación entre los factores físicos, biológicos, socioeconómicos del ambiente, así como su evolución y su modificación en el tiempo. Ahora bien, ¿qué saben las comunidades indígenas y campesinas acerca de la conservación de la naturaleza? Bueno, ¿saben qué es sagrada? Y ellos lo demuestran a través del ritual. Por ejemplo, los rituales agrícolas en las sociedades campesinas muestran esa sacralización. Las peregrinaciones a las montañas sagradas, como lo hacen los bucholes, también es una forma de reconocer el territorio y de sacralizarlo, y de cuidarlo. La edificación de las plantas medicinales, como los hongos de la Mazateca Baja en Oaxaca, también. O sea, los especialistas, los médicos que trabajan con los hongos, saben que son sagrados, que son seres a los que hay que darles mucho respeto, y nada tiene que ver con darse un pasón de hongos, ¿no? Fuera del contexto, de sus contextos. Las ceremonias que se hacen en el mar, en Campeche, en fin, es esa representación simbólica permanente de la batalla entre el bien y el mal. Y si lo vemos desde un enfoque de pares binarios, ¿a qué se refiere esto del bien y el mal? Pues a la diferencia entre la abundancia y la escasez, entre el alimento y el hambre, entre la protección y el abandono, entre el calor y el frío, en el entorno y también en el cuervo mismo, ¿no? Que implica, si hay un desequilibrio, pues va a haber enfermedad. Y lo mismo pasará con la naturaleza, ¿no? Si está en desequilibrio. Ahora bien, para finalizar, estaremos a tiempo de conocer personalmente la gran diversidad cultural y biológica de nuestro país, la creación, promoción, conservación de la naturaleza de los pueblos originarios y campesinos, conlleva la educación ambiental, en teoría, bueno, y aquí me he permitido hacer una comparación, digamos, desde la cuestión teórica, ¿no? entre los principales retos de la educación ambiental planteado por Martínez y en la práctica expresiones culturales de los pueblos, que me parece que nos dan ahí elementos para reflexionar en torno a ello. Un reto de la educación ambiental es consolidarse como una práctica social ejercida con sus diversas modalidades de educación, formal, informal, no formal, comunitaria. ¿Qué pasa en los pueblos indígenas y campesinos? Pues, por ejemplo, hacen acuerdos comunitarios, como es en la Sierra de Huautla, San José de Pala, hicieron una presa, ¿no? Como otras tantas que hay en la Sierra de Huautla, bueno, San José de Pala hace aprovechamiento de la pesca que se hace en esa presita y Quilamula hace un aprovechamiento del agua para riego. O sea, ahí hicieron un acuerdo ambas comunidades, ¿no? Las sumas, las unidades de manejo sustentable para la cacería de venado en la Reserva de la Biósfera, que sí que han sido exitosas, en El Limón, en Expa, en Quilamula y otras comunidades de la Reserva. La gente está organizada para realizar una cacería reglamentada, consciente, o sea, respetan el periodo de veda, hay turnos para acompañar a los visitantes que pagan los permisos para hacer la cacería, ellos tienen permitido cazar para alimentarse y entonces eso es una muestra igual de que hay una conciencia de la importancia de la conservación, ¿no? Y aquí, bueno, pues si cuestionáramos la cuestión de las áreas naturales protegidas, pues bueno, también tenemos que considerar que hay sus claroscuros, ¿no? Hay cuestiones que han sido exitosas como sería esto de las sumas de la cacería de venado. Otro ejemplo son los especialistas, los médicos tradicionales, los artesanos, los puenteros, que sí que transmiten su conocimiento y forman y tienen ahí un papel de liderazgo en su comunidad. Otro reto de la educación ambiental es promover y recuperar valores de conservación, protección y respeto al ambiente. ¿Qué pasa en los pueblos? Bueno, a través de la cosmovisión y el ritual se llevan a cabo peticiones de lluvia en Sosocotra, en Arcuyéca, en Atlacholvaya, en Cuatetelco, en San Juan Tlacotenco, en San Andrés de la Cámara. O sea, que la gente vaya a hacer una petición de lluvia con la comunidad está hablando de una conciencia del entorno, de una apreciación positiva del agua y de las cuevas y de todo el territorio que lo rodea. Ahora bien, otro reto es concienciar a quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones que pueden detener o agravar la crisis ambiental. Pero aquí la contraparte es complicada, ¿no? Estos pueblos defienden el territorio. ¿Qué ha hecho Tepoztlán? Pues decir no al Club de Golf y lo logró. ¿Qué hizo Sosocotla en los 80s y en los 90s? En los 80s de Tetsingo también. Dijeron no al aeropuerto. ¿Por qué? Porque hay una consideración de la importancia de conservar el territorio para sí. ¿Qué pasa en Huesca? ¿No? Pues hubo una oposición a la termoeléctrica en Huentepec, oposición a la minería y entonces estamos otra vez en esa batalla, en esa ir contra corriente en defensa del territorio. O sea, si estamos hablando de tomar conciencia de la educación ambiental, de la importancia del medio ambiente, la realidad nos muestra que hay que ir contra corriente y seguir luchando para defender el territorio que nos brinda los medios de vida. Otro reto es generar procesos integradores democráticos y transdisciplinarios para la planificación, ejecución de acciones y su evaluación tendientes a establecer relaciones armónicas con el ambiente. ¿Qué pasa en los pueblos al respecto? Bueno, tienen un calendario festivo asociado al ciclo agrícola en el que bendicen las semillas, intercambian las semillas de maíz nativo, las elotadas del Día de San Miguel, las ofrendas tradicionales del Día de Muertos, las danzas tradicionales relacionadas con la naturaleza como es la de los tecuanes, la habrán visto, ¿no? La narrativa está implicando la importancia de la fauna y todo todo lo que hay en su entorno. Otro reto, abrir espacios a la participación que hace posible que todas y todos sean interlocutores, generadores, intérpretes de la realidad que nos rodea. ¿Qué ocurre? Bueno, las reservas naturales comunitarias como de Chiapas, de Quintana Roo, de Oaxaca, están ahí haciendo sus proyectos autogestivos, ¿no? Los proyectos ecoturísticos comunitarios que igual tienen sus asegúnes. Todavía hay esa cuestión de descentralización, ¿no? Por ejemplo, el Tepoztlán, hay grupos organizados que organizan recorridos a distintos pueblos y los lugareños, los que vienen ahí, dicen, bueno, pues aquí llegan visitantes y aportan, o sea, lo que pagan los visitantes, ¿se queda en la localidad? Pues no tanto. Entonces, sí, sí que es necesario ahí fortalecer estrategias locales para apropiarse de su territorio de manera sustentable, ¿no? Ahora bien, los proyectos productivos comunitarios, la medicina tradicional que ha igual ha generado importantes aportes, ¿no? Los talleres para que la gente de la Sierra de Huautla sepa hacer productos galénicos, sí que han surtido efecto, ¿no? Y que también son muy exitosos en nuestras clases, a los chavos les encanta hacer preparados de plantas medicinales. O el proceso de alimentos, como diversas presentaciones del local en San Juan Tlacoténico, ese es otro ejemplo. Y también otro reto es promover la búsqueda de energías y formas de producción limpias. En la contraparte tendríamos la socialización de las estufas abradoras de leña en la reserva de la biosfera de Huautla que también han sido muy exitosas, ¿no? Hay varios estudios de compañeros del Civic que han documentado su efectividad y que están ahí haciendo tomar conciencia a la población de la importancia de la conservación del medio. Y bueno, eso es todo. Gracias. Agradecemos la participación a la doctora María Cristina Saldaña y vamos a dar paso solamente a un par de intervenciones, por favor, si son tan más. ¿Qué se refiere con los proyectos turísticos? Había mencionado el Tapasclá. Bueno, yo soy el Tapasclá y no se ha visto muchos proyectos así, solamente si estamos hablando de personas externas, pues no hay un, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, sabemos, bueno, el Tapasclá los turistas han llegado a volver, bueno, han llegado a vivir ahí donde ya están perdiendo muchas tradiciones, muchas costumbres, donde en parte del Tapasclán hay terrenos donde ya son vendidos a las personas externas, pero con ese dinero que se juntan, yo, bueno, de mi parte no he visto que haya algo que ayude al medio ambiente, o sea, no he visto, o bueno, ¿a qué se refiere usted a eso? Sí, mira, el tema del turismo es ahorita muy vigente, de hecho, estamos trabajando, o hemos hecho varias publicaciones sobre el Tapasclán, sobre imaginarios de los pueblos mágicos, de los que se ha visto algunos fenómenos como sería el desplazamiento, algo que se llama la gentrificación, que es el desplazamiento de la población local por el turismo, y lo cual ocurre y es muy notorio en Tapasclán, la gente de Tapasclán nos dice el sábado y domingo que es mi día de descanso, yo no puedo ir a pasear al kiosco porque ese espacio es para los turistas, y entonces ahí pues tiene una serie de problemáticas el turismo y Tapasclán es un referente importante porque acarrea pues se pone a la población local en muchos dilemas, el encarecimiento de los productos básicos es uno de ellos, la acumulación exacerbada de basura también, y bueno, y menciono esto de los bueno, hay grupos organizados en Tapasclán que hacen recorridos a todo el municipio, ¿no? entonces, tienen páginas de internet, se hace la cita, el pago, digamos que todo se queda en estos grupos locales de la cabecera municipal, pero ellos llevan, hacen recorridos a distintas localidades, a San Juan Cottenco, a Matlán, a San Andrés de la Cal, y entonces, a lo que yo me refiero es a la importancia de que a nivel local las comunidades tengan una formación al respecto, ¿no? Es un proceso largo, empezando por lo que es el ecoturismo, por ejemplo, ¿no? Porque hay gente de la cabecera municipal que desde hace mucho tiempo hace recorridos con sus amigos por la sierra, ¿no? Y le gusta y conoce los senderos, advierte que es peligroso ir solo si no conoce uno el lugar, pero es como otra forma de recorrer el espacio. Es diferente, o sea, el ir a un paseo con gente de postrán de la cabecera municipal por la montaña, que a uno le vayan platicando en el trayecto todas las plantas, su uso medicinal, es decir, una apreciación extraordinaria del medio, esa práctica es diferente a contratar un paseo de un día y que lleven a recorrer un sitio en tres horas, ¿no? Y eso es igual otra de las características del turismo, ¿no? Es una situación muy compleja porque se plantea también esta cuestión de los pueblos mágicos alude a una apuesta en valor de la cultura, pero a ver, en una visita de tres horas se puede aprender la cultura de un lugar, lo que siente por su medio, el aprovechamiento que hace de sus plantas medicinales, su gastronomía, la combinación de los alimentos, ¿no? Estamos ante escenarios diferentes, ¿no? Pero bueno, a eso me refiero. También se puede ver este plan que a la llegada de muchas personas externas se está perdiendo, bueno, de una cierta forma la naturaleza que fue terreno, también estamos viendo la construcción ahorita que hay, ese problema más que nada de la pista, también se está viendo el problemita que hay con los acuíferos, por las expulsiones o todas las excavaciones que se están perdiendo, se están perdiendo también eso y pues también o sea, personas que son desde el mismo Tepoztlán, comerciantes con centros de Tepoztlán confunden las relaciones de las personas externas a las personas que están dentro que es en el mercado y también dan el mismo precio, o sea, está elevadísimo el precio de Tepoztlán y también este, ¿cómo se puede decir? Ah, se me fue. y bueno, también podemos ver que este, como les digo, la expansión de terrenos que se están vendiendo también ya se están llegando a localizarse las personas, a colocarse a faldas de los cerros, que de una de esas partes estamos perdiendo más naturaleza, aquí, ¿cómo se le puede hacer para evitar todo eso? Sí, ahorita que mencionas esta cuestión de nuevos asentamientos de gente de fuera, o sea, desde luego que la montaña es un atractivo visual extraordinario, a todos, a mí me gustaría vivir ahí, ¿no? pero hay una gran separación pues cultural, ¿no? quien llega a vivir de fuera que invierte en un gran capital en su residencia pues pone murallas y la gente local dice pues es que yo ahí no conozco ni puedo ver cómo hizo su casa, ¿no? Entonces ahí hay un distanciamiento entre dos sectores de la población al interior de la comunidad. Otra cuestión que a mí me llama la atención y me preocupa y que requiere de atención, si hablamos de cosmovisión, los tepostecos en Amaclan, por ejemplo, ¿no? Tienen distintos lugares sagrados que tienen distinta función, ¿no? En los cuales se hacen paseos, se hacen ofrendas, se hacen recorridos, se hacen ceremonias, pero ahora con la compra de nuevos de terrenos por gente que es de fuera, está obstruyendo esos senderos que llevan a estos sitios sagrados, les podemos llamar así, lugares sagrados, ¿no? Y ahí tienen su letrero ahí, no hay paso, esto es propiedad privada. Entonces, ¿qué se requiere en ese sentido? Pues se requiere un trabajo, un acompañamiento con la comunidad, una reflexión acerca de la importancia de la conservación de su cultura, de la conservación de su cosmovisión, el término cosmovisión es así como que muy utópico, pero bueno, hablar de los lugares sagrados y que se está obstruyendo el paso hacia los lugares sagrados, estamos hablando de atentar contra la cosmovisión, ¿no? ¿Qué dicen esos lugares sagrados? Bueno, pues que en ellos la gente va a pedir beneficios, va a pedir salud, va a pedir trabajo, va a pedir una buena fortuna, ¿no? Y eso implica un compromiso, un compromiso con estar bien con la familia, un compromiso por echarle ganas al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si bien las comunidades campesinas han mostrado que hacen un uso sustentable, la mayoría de ellas, ¿no? De la naturaleza, del entorno, sí requieren de un acompañamiento que apoyen en las nuevas dinámicas, por ejemplo, esto del ecoturismo, ¿no? Los ecólogos, los biólogos han clasificado las especies, la gente de las comunidades las conoce, conoce sus nombres comunes, y entonces bien puede haber ahí un apoyo para hacer senderos ecoturísticos, donde todos aprendemos de todos, ¿no? Y donde los beneficios se quedan en la comunidad, ¿qué requieren? O sea, las comunidades serían felices si vivieran en su burbujita, pero eso ya no es posible, tienen que salir a trabajar, tienen que dedicarse al comercio, los de San Juan Tlacotenco, tienen que ir a vender a Tepoztlán sus frutos, sus flores, el nopal, todo ello, entonces sí requerimos de sumar esfuerzos desde la academia en acompañamiento con los contextos comunitarios. Bueno, agradecemos la participación, desafortunadamente por cuestiones de tiempo, nos vemos limitados a las participaciones, pero yo estoy segura de que la doctora con mucho gusto podrá atender a sus preguntas y comentarios, les agradecemos a todos su participación aquí con nosotros, les quiero compartir que los materiales de estas conferencias que hemos presenciado el día de hoy van a estar disponibles en nuestra página www.sidup.org para que puedan recuperar algunas notas si es que así fuera necesario. Bueno, pues agradecer la participación de la doctora, le damos un aplauso por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!